hola qué tal yo soy su amigo grupo de online bienvenidos a este es su canal jugando en serio vamos a jugar un poco más de multijugador siempre hace rato jugué una partida bajas dos cuentos eran 10 y parte social rápida hace rato está jugando una partida en la cual siempre mira lo que siempre me pasa es que cuando es mi primera partida al despertar casi siempre me va mal vamos a de por sí juego mal y luego me va mal con eso y yo sí hacer es raro porque inicié la partida ganando o sea ganamos como equipo estuvo casi no hicimos mucho pero ganábamos al final de cabo y todo padre eso pero las otras dos partidas tuvieron así como que ya le faltó en una parte así como que no se siente tanta presión así que en la segunda no se siente tanta presión pues simplemente decía pues no era mi día o estaba muy mal o sea así es esto y la tercera dije hay la tercera partida del anterior vídeo o sea no sé cuándo lo van a ver pero en esa partida sentí todo desorganizado o sea el equipo lo sentí muy desorganizado obviamente hay que entender que pues así es esto y es el multijugador y pues no siempre se van a entender y por eso no hay algunos se comunican en partidas pero eso y luego termina siendo un poco molesto para los pro en el sentido o sea yo no soy pro obviamente pero para los que sí son porque he sido pro en otros juegos que me encantaban muchísimo pero para los que sí son es incómodo que te quieran dar órdenes cuando tú realmente es bastante bueno en eso no o depende de las personas que es cargar mentística un cargar mentística no sé yo dije wey agarra la pinche me dijeron no no dejo si no 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 Oh diablo Tan mal me fui Ahí está De puro churro De puro churro Nomás por eso Dije pero por qué no se morían El problema es No tengo buena Ya me marcaron ahora Y no te levantes Cuidado, cuidado Diablos Oh oh, esto nos va a poner peor ¡Pupe! ¡Pupe! Siento que están demasiado aventados Están abiertas demasiado ¿Qué? No vi cuando cambiaron la metralleta Y yo estaba disparando Como si fuera normal ¡Pupe! ¡No, Dios! ¡Están bajando por mucho! ¡Sí! ¡Está bien! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No! ¡No! No, pues ahí ya valió madre Perdón amigo, pero hay que matar esto Por aquí oí a alguien Ya cambiaron al A Pero por qué no lo pude bajar tan rápido Déjalo ya Fiable yo Mira una, una, me faltaba una para terminar Pero pues lamentablemente así pasó Cargada alimentística Dodgeball, otra descarga alimentística La mayoría aquí en Dodgeball Creo que me voy a quedar con la tarjeta de 10 muertes A ver si puedo canjearla El problema a veces es que no siempre puedo No puedo canjearla Y ya se me están acumulando demasiadas las tarjetas Y no puedo dedicarle mucho al multijugador O sea No estoy todo el tiempo jugando multijugador Me encanta Gears No digo que no Es un buen juego Es bastante bonito e interesante Y a ustedes les gusta ver cómo me matan Pero no puedo estar todo el tiempo jugando Gears O sea Tengo otros gameplays que hacer Otros juegos que es probar Estoy ahorita pagando el Xbox Game Pass Este, entonces También eso O sea, no puedo estar ahí Tal vez lo cancele Porque necesito ahorrar para Devil Weeting O Darksiders 2 Que son los lanzamientos para Estos lanzamientos previstos para este año Ay, Cuphead Pero Cuphead va a estar muy barato Entonces no se me hace tan difícil pagarlo Pero esos dos Devil Weeting y Darksiders 3 Probablemente salgan bastante cariñosos Los demás juegos Como que ya los pasaron Como para el 2018 Ay, Assassin's Creed En ese caso De los tres Como que me gustaría más el Assassin's Creed O sea Soy fan de Assassin's Creed Devil Weeting Me encanta Y Darksiders 3 También Pero no sé Entonces tengo que ver cómo voy Cómo tengo el supuesto puesto También cómo voy en el trabajo O sea Depende de muchos factores Que no tienen que ver mucho conmigo Pero What the Pinche día de suerte Espero que tengas ganas de más Y el último que vi Si no estaba jodiendo un francotirador De nada compañero, de nada Realmente no sé si sea así pero... Se va a buscar fuerzas para atrapar al Franco Y el Franco es el que nos está haciendo la vida difícil Se va a atrapar el bicho francotirador ¡En la cara! ¿Quién sigue? Oh oh, oh oh No estoy molestando ¿Qué? 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 What the fuck? Voy a hacer esto todo el día Ahí está Cuatro, tenemos que ganar cuatro y llevamos como cinco muertes Ajá, exactamente Entonces... ¿Cómo que voy hasta arriba? Eso no tiene sentido ¡Jejeje! Pero bueno Entonces, llevamos cuatro Llevamos cinco que digan Nos falta matar a otros cinco Necesitamos ganar cuatro, llevamos ¡Jejeje! 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 ¡Uy! ¡Reviví! Con una de estas por si acaso ¿Otra vez el mismo Franco o qué? ¡Jejeje! Me auto reviví ¡Jejeje! Creo yo No lo sé Llevamos seis, nos faltan cuatro ¡Jejeje! 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 Uh... Jejeje! Creo que yo como auto reviví No estoy seguro ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Hasta creer! Ah... Me ganó ¡Jejeje! Están perdidos ¡Jejeje! ¿Cómo crees? Ya no importa Creo que esta no la ganaron Ahí está No sé cómo Pero realmente está un poco mal El diseño del escopeta Porque no le di bien Y aún así lo hizo Trifan Mateo ahorita ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Me faltaría uno? Según yo, llevaría nueve, ¿no? Ocho Faltarían dos Y la tercera ronda O sea, tienen que ganar O tengo que matar dos Así no va a ser otra triste historia Donde no canjeo nada Sí, en serio Luego a veces así me pasa Hay días que no canjeo definitivamente nada ¿En serio? ¿Quieres seguir peleando por esto? Lol Jajajaja Ese problema es que me desespero Van por ti Van por ti No lo ve Solo falto yo, compa ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Fuego enemigo! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¿Qué? Deus está bromeando, ¿no? No está bromeando Solo falto yo Yo mismo tengo que llevar a uno Tengo que llevar a uno Bueno, tengo otra oportunidad La pendejé bastante En esta última ronda Pero bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que nos sale? Yo tengo que matar a dos más Para crecer una tarjeta Sin presión Y aparte tengo que matar Al que siempre viene por las granadas Para que doble sin presión Casi no hay presión Ay, 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 ay ¡Eso me encanta! Tres, dos Ni siquiera yo sé Qué onda con esto Me falta ya uno No bache Necesito encontrar al último Ya lo encontraron Cuarto Ahí está ¿Qué? ¡La madre! Pero la canjí a punto No manches Es que yo ¡Aso! Me encantó Porque yo pensé Que no íbamos a poder Canjearla a tiempo Y la canjé demasiado De más justo a tiempo Bueno, vamos a dejar Esto hasta aquí Nos vemos Cuídense y hasta la próxima Ah no Vamos con la dinámica Saludos No olviden darle like Comentar y compartir Para que el canal crezca Suscríbanse Para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan videos con sus amigos O redes sociales En fin Vamos con un saludo especial Para nuestro amigo Joshua A. Martínez Otro para Cristian Catilleca Otro para Jonathan Cuevas Bonola Otro para Alex Fines Otro para Astet Guerrero Y otro para Carlos Saldaña Es todo Nos vemos Cuídense Y hasta la próxima Que la pasen muy bien